Música Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a intentar hacer unas medialunas de grasa De las gatitas que gustan Si me salen van a ser finitas Y si no salen medialunas van a ser vigilantes Algo Algo Bueno, agua Sal ¿Van a la vista? Sí, sal Azúcar Mirá la humedad que hay Que esto lo preparé hace 5 minutos Está húmedo Levadura Ajá Vos decís, no, estás poniendo la levadura junto Con la sal Se muere, se muere, apúrate Ay, no Sí Y le echaron la rueda de la grasa Va a pasar, no En este caso también Pero en realidad no es que la mata Sino que no la va a dejar que se active tanto Porque nosotros acá lo que vamos a buscar es Usar los deditos Lo que estamos buscando acá es una Una medialuna que no tenga masa Como la medialuna de manteca Que lleva almíbar Tal cual Lo que vamos a usar, la levadura en este caso Es para que se relaje la masa Así que Simplemente la mezclás así Nada más Nada más Una vez que la mezclaste Agua Sal Pimienta Orégano No, no No Va de nuevo Va de nuevo Me equivoqué de receta Una vez que pones El agua El azúcar La sal Y la levadura Le vamos a agregar Farinha Ahí Farinha ¿De cuántos ceros estamos hablando? Estamos hablando Esta es importadísima Así que es de mil ceros No Tres ceros Harina Tres ceros Y lo único que vas a hacer Es moverla aquí Hasta que te permita Así Como para integrarla un poco Y después la bajamos a la mesada ¿Ves que ya ahí ya está? Así Listo Ahora la vamos a bajar a la mesa Y la empezamos a amasar La mesada bien limpia Porque después es feo encontrarse en el medio de una cosa No sé Un pelo Un cacho Un arroz que te quedó la comida anoche ¿Verdad? Sí Ah, feo no Si era un arroz de paella Está rico Bueno Ahí Ahora La vas a mezclar Tranquilito ¿Sí? Bueno, tenés por un ratito Tengo un ratito Así que venite en Cinco En cinco la masa En cinco minutos Bueno Chau chau Y Ah Te he cansado Te queda súper suave Te queda súper suave Aceite Un puitito Un puitito Mesada En la mesada En la mesada En la mesada Es una manteca Es una manteca Ahí Aceite de un lado Aceite del otro Así Es que se duerma una siesta 15 minutos 20 Estamos en invierno Tal vez Cueste un poco más Bueno Ahora lo que vamos a pasar ahora es Al empaste Esa es la masa Ahora necesitamos hacer El empaste Para el empaste Tengo esto que está Hiper duro Como verás ¿Ves? Todavía Esto es grasa de vaca Sí Bueno Lo vas a bajar a la mesada Con todo el amor Que te corresponda Con tu manita Porque acá necesitas Que se funda Y mezcale Así Así Y le das Escucha Que Bueno Contra la mesada Un rato Le vas a transferir Sí Le vas a ir transfiriendo Tus 36 grados De tu manita A no ser que tengas COVID Y tengas 48 Hasta que sea rico Y después nos vemos Chao Chao Pichu Me tiras la La harina Acá Para terminar El empaste Para la harina Así que ahora A mezclar esto Y nos vemos Después Mirá Haces un Reptámbulo 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 Este es nuestro Empaste Que tanto Nos enchastró Ahora lo vamos a poner En su mitad Superior A mi tal vez Me haya quedado Un grumillo Diminuto La idea es que no te quede En grumos Porque Como es una masa Que después Queda finita Voy a tratar De no ensuciarme Demasiado Porque recién La camisa El pantalón Los calzones Hasta los calzones Bueno Tantos En su parte superior Vos dirás Hijo de Buda Pero eso te tapa Las arterias Y sí Es para una vez Cada Una vez Cada dos días Y sí Es la idea Chicos Bueno Ojalá salgan Como yo Me las estoy imaginando En mi cabeza Y si no Salam aleikum Y otra cosa ¿Ok? ¿Ves? Pasticheaste Esto Como diciendo Lo más Que se puede No acá Porque ahora Lo vamos a Filometear Ahí Bien Ahora La mesada Siempre Aceitada Como un rellenito Claro Es como hacer Un galchón Bien relajada La masa ¿Ves? La vamos a Doblar hacia allá Hasta que llegue Hasta aquí La vamos a hacer Combinar Con sus bordes Respectivos Está tan 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 Descansada Que la muevo Y se me Se me Estira Bueno La vas a Impresionar ¿Ves? Simplemente para que no se te escape La grasuliente El empate Ahora Lo que vamos a hacer Es Intentar Se estira Si no estuviera descansada Eso se te rompe todo Tal cual Bien Y tuvo esos 15 minutos No tiene más Lo que te está ayudando acá Es ese poquito de levadura Que le pusimos Lo que vas a empezar A hacer ahora Es esto La vas a empezar A enrollar Tirás para atrás Y de atrás Ahí Y como verás Te va como Enrollando Acá Claro Te va ayudando Un adicto Sí Bueno Yo aceitaseo todo Porque después limpia Valeria O sea ¿No que le vas a hacer masaje? No Eso es en el local Venga en el local Que le da unos masajes A mi anda Que quedan Impresionantes Lo rompí con video Bueno Mira Vamos a estirar un poquito Podés dejarla descansar ahora ¿Entendés? Los decitos para no romper Sí Yo porque le clavé el dedo Cuando fui para allá Pero Si no No se te rompe Esto No se rompe La vamos a dejar así Descansar ahora Así Echa una viborita Y después la vamos a volver A estirar La dejamos Ponele 5 o 10 minutos A que relaje Para que después La podamos mover Tapadita Si Le ponemos un trapito ahora 5 o 10 minutitos Y la volvemos a agarrar La volvemos a estirar Otro poquito Dale Chau Vamos a Se vele como Mira La vas a ir estirando Como así Y la vas a cortar Así A tamaño a puño Así Y la vas a dejar así Así vas a cortar Todas ¿Se te sientan? No, no ¿Cuántas salíamos? No, no tengo ni idea ¿Las vas a ir cortando? Ajá Y Las vamos a dejar Otros ¿Se deja? No te lo descartan Sí Otros 20 minutos Ponele ¿Sí? Para que te voy a mostrar esto Y ahora que sacó La Vale De su quinta ¿Eh? La ¿Qué es de nuevo amigos? Bueno Una zanahoria Listo Me quedo cortando Y nos vemos en un ratito Chau Chau Hola Enrique Me duele De mamá Sí Estoy puteando Como Eso pasa porque No soy pastelero Porque no soy nada En realidad Pero bueno Igual La forma No importa Con fe La forma Lo de mí Bueno Yo ya puse una en el horno Ondina Vamos a ver Que onda No sé Cuando la enroscan Así Como si fuese un felipillo Un vigilantillo Si haces así Y la juega En esa casa Por supuesto Que me quedan bien Para el Oquete Oquete Dije No dije mal la palabra Bueno Usted quiere Pretende mucho de mí Bueno Esta Como verás Mis cortes Son uno de 100 gramos Y otro de 10 Bueno Pero eso es la cancha Ahora tenés que hacer Todos los fines de semana No me sale No puedo ni siquiera Tenerla acá Pero bueno La idea Es que vos la Arrosques Porque lo que estás haciendo Es generar Otro Otros cositos Como es Más capitas Y acá me quedó Fina y gorda Por ejemplo Bueno Bueno Suponete Te dejo que te sigas Haciendo Si Dale tranquilo Que yo vas a ver Como propio solito Ya Nos vemos Cuando estén hechos Bueno A degustar Si Chau Chau ¿Sabes por qué? Intento No me sale Intento apoyar La parte de la media luna Sobre estas colitas Porque como son muy finitas Se van a quemar Para cuando esté la media luna Intento Así que Me saco el sombrero Con los panaderos Desde acá ¿Si? Chau Y listo Me fui Chau 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 Jefa Estamos solitos ¿Y? ¿Qué me importa? Bueno ¿Qué pasó? No, está No sé ¿Qué haces? O sea No tienen Ni se te ocurra Buscarle un parecido Con alguna factura De una Panadería Panadería Así decir Te salieron 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 Palor Bueno Ahí Pero Pero Se dejan comer Si No te dicen Si no te dicen nada O le podés hincar Esta está caliente Me la iba a comer Pero estaba caliente Esta está un poco más fría Porque fue la primera También ¿Ves? Mmm Qué bonito Eso es Eso es Eso es Ay Dios Bueno Es espectacular Se deja comer Tan buenas Tan buenas Hay que Perfeccionar el método Como Todo Claro Es un poco Arduo lo de la La pasta No se salga en el par Ay bueno Práctica Si Esta receta Está súper buena Hay que practicarla Practicarla Y no quedó Muy salada No No Están geniales Yo lo había hecho Una sola vez En mi vida También se me dispararon Todo el empaste Para todos lados Esta vez Se me dispararon Un poco menos Hay que seguir haciendo Practicarla Y practicar Hasta que le encontres La vuelta ¿Sí? Hacela Porque está buena No gastes plata En facturas Que vale 500 mangos Lo hacen Al cuente Hacelas Suscribite al canal Tocara la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Ponele me gusta Compartilo Doname plata ¿Todo esto? Todo 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 lo que vos podés hacer a favor mío Será bien recibido ¿Sí? Me voy A tomar mate Sí Así que me está bien ¿Vos que no es mate? Sí Y una Tal vez Una No Paso Nos vemos Chao Que la pasen bien Y hagan estas facturitas Que están Genial Ah Pará Si la pueden hacer más finitas Genial Yo hice así como siempre Que soy un animal Y algunas me quedan así Gordo Pero si las hacen más finitas Van a quedar más Crunchy ¿Sí? Listo Chao Ahora sí me fui Chao Bye bye